Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo, hoy estamos en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Mi nombre es José Miguel Payero, presidente de la Cooperativa 27 de Julio de las Heras. Estamos en este lugar acá en la Valle, festejando el día y el aniversario de las cooperativas de trabajos. Junto con distintas cooperativas de la provincia, Tupungato, Palmira, Río Arabia, Santa Rosa, Las Heras, todas las cooperativas de todo Gran Mendoza. Estamos por recibir las nuevas cooperativas de la Valle, esperando para recibir los presentes que le van a dar las cooperativas, y a la vez festejando el aniversario de las cooperativas de trabajo. Y entender que estamos vivos, que las cooperativas existen, que estamos presentes en el territorio. Hola, soy Juan Durán, presidente de la Cooperativa Mano Sol y Progreso del Departamento de Guaymallén. Nuestra sede se encuentra en Puente de Hierro. Nos dedicamos a la recuperación de Espacio Verde. Es una cooperativa de trabajo que nació en el año 2011 hasta la fecha. Desde el departamento de la Valle reportó Eduardo Jiménez. Para Gira Mundo, la televisión comunitaria.